¡Hey! ¿Qué pasa, brothers troncos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el YouTube Channel hablando de motos, MotoGP y ojo porque hoy tenemos que hablar de una cosita muy importante que es una gran verdad y es un posible futuro desgraciado que si las cosas no cambian, que evidentemente la gente encargada de ello ya se encargarán de cambiar, por supuesto, para que esto no suceda, pues bueno, nos lleva directos al fracaso pero bueno, como digo, esa gente ya se encargará, para eso están ahí, son gente importante de cambiarlo aunque probablemente tengan que dar lo que ellos consideran un paso atrás pero antes quiero hablar un pequeño tema del cual hablamos en el último vídeo que estábamos hablando y precisamente hablamos sobre la posibilidad de empezar a hacer vídeos un poco más cortos porque a algunos les gustaban o no tengo que decir que en temas de los comentarios de todos vosotros me fue imposible sacar una conclusión objetiva, mejor dicho porque la mitad votasteis que molaban estos vídeos cortos y la otra mitad preferíais que fuera el yo de siempre enrollándome y haciendo bromas pero subjetivamente sí que saqué algunas conclusiones personales mías que de momento no voy a contar así que, bueno, vamos a darle una oportunidad a esto y se me ha ocurrido que, por qué no, alguno también lo comentó os dejo por aquí arriba una encuesta para que vosotros me digáis si queréis vídeos un poquito más cortos o un poquito más largo, que qué preferís, ¿vale? no os preocupéis porque tú puedes ir aquí arriba y no te saca del vídeo, ¿vale? o sea, puedes votar sin salirte del vídeo ni nada, votar y sigues viendo el vídeo, ¿vale? así, bueno, a lo mejor sacamos alguna conclusión nueva o a lo mejor no hoy voy a hacer un vídeo corto, ¿vale? de momento la idea es hacer, compaginar tanto vídeos cortos como no tan cortos con respecto a, dependiendo de las noticias que haya que dar o no y cómo hacerlas voy a intentar no divagar para vosotros que no os perdáis, no os aburráis o no saltéis para adelante como me decís tantas veces y hoy voy a hacer un vídeo un poquito corto pero hablando de una cosa muy importante bueno, voy a intentar no alargarme porque yo solo me voy a enrollar yo solo, como ya bien digo pero bueno, hoy quiero hablar de la posibilidad del futuro en MotoGP es decir, ¿es posible que MotoGP se acabe acabando? pues hay una realidad como un templo y es que MotoGP vive de los sponsors, de los patrocinadores y los patrocinadores viven de que la gente les vea es decir, si viene una empresa como puede ser Repsol y pone 15 millones de euros por salir en tal equipo y esos 15 millones de euros sirven para que lo vean 1,5 millones de personas en cada carrera pues a lo mejor echan los cálculos y si sale rentable porque acaban influyendo en la gente suficiente como para que paren a poner gasolina o compren las suficientes cosas de Repsol y tal si ese 1,5 millones por carrera baja a 750.000 por ejemplo seguramente los resultados se verán claramente reducidos y perjudicados al final a nivel de empresa ¿dónde está el límite en el cual ya no sale rentable? bueno, pues esto es un límite subjetivo ya que cada empresa tiene un tamaño distinto y la inversión en publicidad puede ser más o menos dolorosa es decir, no es lo mismo Red Bull que Repsol, aunque sean dos grandes pero también hay muchas minimarcas que están ahí porque con grandes sacrificios consiguen llegar a poner su marca ahí para que luego la repercusión sea la justa y mínima para recuperar lo perdido o invertido mejor dicho y que vuelva otra vez y así poder volver pero hay un punto en el que no es lo mismo que baje a la mitad en visitas para una gran marca que para una pequeña marca, ¿de acuerdo? entonces, si eres una pequeña marca verás antes, te verás más repercutido negativamente que si eres una gran marca por tanto, ¿en qué momento se van a ir los sponsors? bueno, probablemente lo que no sepamos y no nos hemos dado cuenta es que ya se han empezado a ir pero hay una cosa muy importante y es que que se vayan los pequeños al final es malo pero es algo que se puede sostener porque puedes encontrar más pequeñas marcas pero sin embargo, le están haciendo un flaco favor a los equipos a todos los que quieren participar, a los pilotos que traen de hecho sponsors porque muchos pilotos traen un sponsor y le dicen al sponsor no, es que voy a correr en el mundial de Moto2, por ejemplo ya, pero a ti quien te ve ahí, no te ve nadie pues yo no te apoyo sin embargo, si te vas a correr, yo que sé, el motocross nacional de tu país, en Polonia que vas a tener mucho más repercusión que vaya directamente hacia nuestro público objetivo pues me interesa más entonces, ¿qué está pasando con todo esto? pues que, a pesar de que el orgullo, ¿no? y la soberbia de Dorna, Carmelo Azpeleta, Ernest Rivera y todos estos que niegan absolutamente que MotoGP vaya mal que tenga menos visitas que antes y hace poco precisamente salió una noticia pagada y lo digo bien claro con todas las letras porque me da la risa cuando leo estas cosas, ¿vale? una noticia que a algunos medios se les paga para que cuenten esa noticia así que fijaros lo que estáis leyendo estáis leyendo mierda en casa, ¿vale? y le dicen que diga que ahora tiene el 11% más de reproducciones las carreras que cuando era en abierto ¡Ja! y tú te lo crees, ¿verdad? evidentemente y afortunadamente la gente que no es tonta supo reírse en comentarios en redes sociales sobre esa noticia que es una mentira como un templo pero claro, están intentando tapar cuando se escapó la noticia de que Dazón estaba perdiendo 4 millones de euros por temporada de que no llegaban ni a 100.000 visitantes por carrera cifras de mierda, realmente cifras de auténtica mierda, ¿no? sin embargo, los que son el verdadero termómetro que indica cómo está MotoGP son las marcas si se van, no se van se quedan, no se quedan de momento Repsol ahora mismo está planteando la posibilidad de no seguir adelante entre otras cosas porque ya ha estado en 2018 ya costó que firmara la renovación y ahora está costando otra vez también porque HRC se lo está replanteando pero es que no es el único en su momento fue Repsol que ya costó mucho ahora es Estrella Galicia alguien que no hace falta que digamos que tiene una importancia bestial habiendo tenido equipo en MotoGP aunque ya no estén habiendo tenido equipo en Moto2 aunque ya veremos a ver qué pasa finalmente parece ser que seguirán pero no se sabía y teniendo equipo en Moto3 es decir, es un pequeño gigante de los sponsors en MotoGP y nuevamente os voy a leer una cosa muy importante y es que os voy a leer textualmente las palabras de José Cabanas que es uno de los propietarios de Hijos de Rivera que es la empresa de Estrella Galicia ¿vale? y que dice así desde el punto de vista de los sponsors donde nosotros somos un cliente más pero si es cierto que estamos perdiendo un poquito de visibilidad de fuelle por las razones que sean el deporte está perdiendo masa crítica de aficionados pero si Carmelo Espeleta dice que no ¿cómo puede ser eso? y Ernest Rivera dice también que no ¿en qué quedamos? y eso pues igual dentro de unos años le puede perjudicar a la competición lo estarán dejando bien claro hoy estamos abriendo batallas de champán la mitad de la parrilla son españoles efectivamente para las marcas españolas pero ¿y los que no son marcas españolas? y lo que viene por ahí tiene buena pinta sí claro es que va a decir ¿no? pero cada vez esto nos lo hace más difícil a ver si lo que tiene por ahí tiene buena pinta esto no se te hace más difícil pero claro no puedes Estrella Galicia tiene un trato especial de parte de Dorna y lo sé de buena tinta entonces no pueden decir cositas que duelan pero solo que ya se esté arriesgando decir este tipo de cosas te dice cómo está la situación en Dorna y que aún incluso a riesgo de enfadar a la gente dicen se están quejando están diciendo realmente que las cosas no van bien te está diciendo que cada vez se hace más difícil el invertir esa cantidad de dinero porque la repercusión de vuelta no es lo suficiente como para que salga rentable pero aún así Carmelo Espleta y Ernest Rivera además con todo su potencial dicen que evidentemente no que MotoGP cada día está mejor a ver Ernest Rivera habla a nivel negocio entiendo yo a nivel empresa porque a lo mejor pues Dazón está generando más que la televisión pública bueno en eso es muy difícil entrar así que tampoco vamos a entrar a debatirlo porque la televisión pública a base de los anuncios también puede generar mucho que pueda salirte más rentable como negocio de retransmisión el hacerlo privado y aunque generes muchas menos visitas sacar mucho más dinero porque la gente paga ahí me callo pero al final si todo eso sigue así MotoGP desaparecerá y si MotoGP desaparecerá desaparece no vas a tener ni nada que retransmitir ni nada que cobrar a los espectadores ni nada de nada no nos engañemos entonces como esto no cambie MotoGP es muy probable que se acabe acabando evidentemente llegará el día en que cambiará pegará un giro no van a dejar que muera ahora o sospero al menos pero desde luego si esto sigue así las marcas van a desaparecer y como ya avancé en el último vídeo hablando con vosotros quien sabe quizás acabemos corriendo con motos de calle hacemos la Iron Cup la Iron Cup y traemos aquí unos fichajes la retransmitimos en público estaría bastante bien pero bueno ya sabes que si te ha gustado este vídeo puedes dejarme un buen like ya sabes que tu opinión en la encuesta y en los comentarios sobre si te gustan más vídeos un poquito más cortos o más largos son muy importantes para mí no olvides suscribirte al canal con este botón que te dejo por aquí para verte mañana un vídeo muy guapo y si quieres ver vídeos como la serie de Chernobyl que ayer subí casi el último vídeo de la serie lo dejo por aquí nosotros nos vemos en el próximo vídeo dando más caña un abrazo brother